¡Suscríbete al canal! 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 pero la va a pasar cualquiera porque clasifican hasta los terceros. Entonces, se va a ver de aquí a varios años, o sea, yo creo que se hizo una muy buena gestión, no sé si se concreta, porque todavía no firmó, pero si se concreta, para mí es una buena gestión de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Se están ultimando los detalles con los abogados, lo contratual, pero ya el acuerdo es un hecho. Sergio, a ver, estás claro, siempre le digo lo mismo a Voltaire, quedo como pesado, estás claro, estás lúcido, estás interiorizado en todo lo que pasa del fútbol, ¿te hubiese gustado entrenar a la Selección Uruguaya? Porque ya dirigiste su otra selección. Yo soy entrenador porque quise dirigir la Selección, ya lo he dicho varias veces. Yo, ¿sabés cuándo pensé en ser entrenador? Uruguay pierde con Holanda en el Mundial del 74, y Uruguay no pasa la mitad de la cancha. Cuando pasamos la mitad de la cancha nos abrazamos todos, porque fue como hacer un doble. Ese día dije, yo tengo que dar una mano acá. Lloré, lloré, lloré. Mi señora me dijo, Sergio, ¿qué pasa? Digo, no sé, me interesa, quiero que le vaya bien a Uruguay. ¿Y qué podés hacer? Yo ya tenía 30 años, pesaba 15 kilos más de cuando me había casado, y la única manera que tenía de hacer algo en el fútbol uruguayo era hacer el curso entrenador y ver si podía hacer algo. Me anoté en el curso entrenadores, di examen de ingreso, el examen de ingreso me lo tomaron más Poli y Juan López. salvé la prueba de cultura, porque había un examen cultural que había que pasar, pasé los dos exámenes, ingresé, hice un muy buen curso, y un día fue un dirigente de inferiores de Bellavista preguntar por los mejores egresados, y en el curso me recomendaron a mí. Ahí empecé a trabajar, con la idea de que iba a llegar a la selección. Trabajé mis primeros años en el Uruguay, más de un año, mi Bellavista del 79 fue considerado de los mejores equipos, la gente lo iba a ver, mi River del 81 fue un equipo que se llenaba el Saroldi, fui el mejor, designado por los periodistas, el mejor técnico del año, Danubio 82, el año de Rubén Sosa, también fui considerado el mejor técnico del año, no accedí a la selección, hubo una decisión de quienes mandaban en aquel momento para que el técnico fuera quien fue, cuando habían hablado conmigo los dirigentes, pero vino una orden superior, y entonces dije, bueno, tengo que llegar al nivel internacional, si me viene algo del exterior, me voy. Me fui al exterior, hice toda la campaña que hice, nunca me llamaron, después hice todo lo que había que hacer para dirigir una selección en el lugar que estaba, yo no fui paracaidista, no llegué a dirigir la selección de Paraguay, dirigí la selección de Paraguay después de haber salido campeón con tres equipos diferentes, cuando fui a Perú, llegué a la selección porque salí campeón con dos equipos diferentes y fui finalista de la Copa Libertadores con un equipo peruano. En Grecia dirigí la selección porque hice cuatro años espectaculares en Grecia, llegando a la puerta de semifinal de Champions. Entonces, todo eso me sirvió para que me consideran en otros lados, acá no. Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de ver que los muchachos que ocuparon el puesto al que yo aspiraba, la verdad, eran muy capaces y muchos de ellos amigos míos. Yo qué sé, cuando el Pichón Nuña accede a la selección, caminaba con nosotros. Lógico. Éramos amigos de Pichón y que voy a discutir. Antes que se broma, le dije yo, que quería volver otra vez a la selección. Pobre, digo, ¿cuántos años le queda de vida útil, Héctor? Disfrute usted, que usted ya tiene en una comida, ¿te acordás que allá en el fondo del faro, en el punto de... Estaba Lugo de León, estaba... Muchos de los que dirigieron la selección eran conocidos amigos míos y excelentes entrenadores, no puedo decir nada. Ahora, pasó lo que pasó, ¿me siento mal? No me siento mal. Yo sé que hice lo que tenía que hacer. Yo creí que había que hacer mérito. Yo creí que había que hacer mérito. Capaz que me equivoqué. Capaz que me equivoqué. Pero hice lo que yo creí que tenía que hacer. Nunca levanté un teléfono para hablarle a nadie. Nunca tuve representante. Nunca tuve amigos periodistas que me hicieran el bombo. Siempre tuve algunos a favor y otros en contra. Nunca tuve dirigentes amigos que me promovieran. Nunca le pedí un favor a nadie para que me pusieran en un lugar. Traté de hacer mérito. No lo logré. Es un fracaso. Y bueno, llámenlo como quieran. Me quedé con las ganas y bueno, y acá estoy. Qué bueno, ¿no? O sea, ser objetivo, no tener compromiso con nadie, estar tranquilo con la idea y el pensamiento que uno tiene. No, yo que lo conozco era su sueño. Y es una pena. Pero mirá que no tengo nada que decir de los colegas. No, no. Son cosas totalmente diferentes. Nada. Pero además, flacaso no, con toda la trayectoria tuya. No, pero... A ver... Te quedaste con las ganas de... No, porque hay personas... Estoy acá porque quise dirigir la selección. Ahí está. Yo estaba trabajando por ahí, estaba lleno de plata por ahí, porque la verdad, yo ganaba muy bien cuando dejé el cargo que tenía. Era gerente industrial de una empresa que era top en Uruguay. ni hablar que el dinero que dejé de ganar. O sea, que él ya soñaba... ¿Sabes cuando se decidió ser entrenador? Hay cosas, por ejemplo, a mí... Cosas que no pasan. Pero él... Por eso que... Ahora ya se le pasó. Pero debe haber habido un dolor. No tengas dudas. Cuando realmente... No tengas dudas. Después de haber hecho campañas, por ejemplo, brillantes, que nunca estés... A ver, hubo situaciones... Te voy a contar una situación. Pero estuviste ahí medio en la última del 2006. Algo... Estábamos en la comida que estaba de tornillo y que yo le digo, Héctor, pobre, que pa' descanse, Héctor. Déjense bromar, Héctor. Si usted ya... Claro, porque aparte era una persona formidable. No, hubo una que fue muy cómica porque yo estaba... A ver, había ganado el partido de ida al Porto de Mauriño. Le ganamos en Porto. El único partido que Mauriño había perdido de local en Champions fue conmigo. En 1 a 0 en Porto. Vamos a la revancha. La noche previa a la revancha en Asunción... En... En Atenas, me llama un periodista uruguayo y me dice, Sergio, te van a llamar de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Te van a ofrecer la selección. Yo quiero ser sincero contigo y te digo, de los cinco neutrales hay dos que quieren a este técnico, hay dos que quieren a este otro técnico y hay uno que quiere a otro técnico. Oh, fenómeno. No sos primero con ninguno de los cinco. Pero, como no se ponen de acuerdo, vos sos candidato. Digo, puta. Me llama a la una de la mañana de Atenas, me llama alguien de la Asociación Uruguaya de la... Vinculado al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Me dice, Sergio, tal cosa. Digo, mirá, me enteré de tal cosa. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Digo, no, yo no puedo ir en estas condiciones. Me estás llamando en la previa a un partido que para mí es la vida. Lógico. Que terminó diciendo que lo perdí el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Y Porto salió campeón. Claro. Era el Porto de Mauriño. Cuando se inicia contra el niño que la robó, se demoró. Tenía un equipazo. Yo también tenía un equipazo, pero ellos eran mejores. Y me quedé con las ganas esa vez. Yo esa vez podía, si digo que sí, desde Egresi, largo todo y me vengo y capaz que era el técnico de la selección. Pero no iba a durar porque no me querían. Era una especie de, bueno, ya está, si no lo ponemos acá vamos a traer a este. Por descarte. Por descarte. Por descarte. Y a ver, ¿y los dirigentes de los equipos grandes no tienen que ver, no en estos tiempos? Ahí hay otro problema. Ahí hay otro problema. Claro, pero en estos tiempos está manejado, pero antiguamente los dirigentes de los equipos grandes incidían en la elección del técnico. Sí, ahí hay otro problema. No puedo hablar. Son gente con la que ha habido alguna diferencia y bueno, y la hacen sentir. Está bien, yo lo respeto, no tengo problema. soy feliz igual. Pero siempre cree que este fútbol se puede mejorar. El fútbol uruguayo, voy a repetir algo, tiene una potencialidad que no se expresa definitivamente porque hay malas decisiones, malas conducciones, hay errores de todo tipo. y bueno, hasta ahí, no quiero decir mucho más. Hay un tema que siempre tocamos, Sergio, en formativas, en edades tempranas, ¿tienen que estar los más capaces ahí, los de mayor experiencia para, bueno, para generar también esa bonomía con los más jovencitos que están empezando en el fútbol? Yo creo que en las divisiones formativas hay dos grandes temas de formación. Uno, la formación para el profesionalismo y dos, la formación técnica. Yo creo que tiene que haber muchachos que han jugado muy bien al fútbol enseñando cuestiones que tienen que ver con la técnica. Y si son muy buenos técnicamente y no tienen la capacidad de dirigir, tiene que haber alguien que dirija pero que tenga la asistencia de alguien que pueda enseñar cosas, que pueda corregir cosas, que pueda hacer lo que vos decías hace un rato, repeticiones a los que necesitan mejorar algunos aspectos. Yo mostré un trabajo en el proyecto Poyet de ONFI en el que Tabárez y yo fuimos asesores del presidente. Yo ahí propuse una metodología del entrenamiento que era hacer los centros de capacitación técnica con un programa que respetara los principios de la progresividad, de la variabilidad, de la alternancia, los principios de la educación física y que se enseñaran los fundamentos debidamente en un clima de formación profesional. Trajimos dos grupos de 12 chicos de entre 11 y 13 años, las edades finales del fútbol infantil, los entrenamos durante un tiempo. ¿Qué hice para enseñar a cabecear? Llamé a Lucho Romero. El simio cabeceado. Ahora, todavía yo decía analizá. Para gambetear llamé a los que gambeteaban, para pasar llamé a los que pasaban. Y mis asistentes en la cancha que eran Marcenaro y Rubén Israel fallecido lamentablemente hoy día, que tenían un grupo cada uno, hacían un programa que habíamos desarrollado y que cuando llegaba el momento de enseñar aspectos técnicos puntuales y venían los que eran buenos ejecutantes. Y te voy a decir algo, te voy a contar una anécdota. Los aspectos formativos iban muy por cuenta de Tabárez y míos. Yo un día reúno a los chicos el día que tocaba, en el programa tocaba hacer un planteo de formativo. Entonces, yo quería hablar sobre lo que para mí tiene que ser, creo que la honestidad no choca con la viveza, no choca con la capacidad de hacer cosas para ganar. Entonces le dije, miren, vamos a hacer de cuenta, todos los chicos rodeándome así, ¿no? En la mitad de la cancha. Digo, supongamos que estamos jugando un partido y estamos empatando uno a uno, es una final importante y entra un rival al área y el tipo simula una falta y el juez nos cobra penal en la hora. Eh, Sergio, los pies protestaron todos, ¿viste? Ah, eso es trampa, no sé cuánto, bueno, está bien, no sé cuánto. Bueno, vamos a otra situación. Supongamos que vamos al mismo partido, estamos empatados y uno de nosotros entra al área y simula una falta y se tira. Y todos los pibes ¿saben qué hicieron? Dieron un paso atrás. Digo, ¿qué hay que hacer? A ver vos, ¿qué? No, pero a ver, si me rozó es otra cosa. Si me puso el pie, estaban dando un argumento para justificar la trampa. Y acá aparece el tema. Acá aparece el tema. ¿Es honesto hacer trampa? No, pero el fútbol es de vivo. Sí, claro que es de vivo. Y hay un montón de cosas que son de vivos, pero no para hacer trampa. Claro. Porque de esa trampa pasás a otras trampas y a otras trampas y a otras trampas y entonces sos un tramposo. Y como yo tengo que formar personas que algunos van a jugar al fútbol y otros no, a esa edad lo que tengo que enseñar, es lo que tengo que enseñar. Después aprenderá cosas, aprenderá cosas. Pero hoy por hoy yo sé que hay entrenadores que entrenan en la simulación y está lleno de simulación y los jueces se la comen como cualquiera. Pero sabés a que iba a Sergio. O no. Volter, o no. El VAR, ese adelanto tecnológico del que tanto hablamos y tanto lío nos trae, tendría que atacar a esa. Tendría que atacar a los tramposos simuladores que hacen... Yo una vez le propuse a un juez que es un ex árbitro, menor que tú, pero ex árbitro y buena gente lo considero, que me preguntó qué cosas se podían proponer en FIFA. Y le digo, mira, le dije dos o tres cosas que para mí había que proponer. Entre otras cosas le dije, el tipo que simula una falta y por esa falta gana el partido, no podés cambiar nada. El partido es el partido, pasó, fenómeno. Yo de oficio lo suspendo dos partidos. Si me lo hace por segunda vez lo suspendo cinco partidos. No lo hace más. No lo hace más. Y yo ahí depuro el arbitraje, depuro el fútbol, depuro un montón de cosas. Los fau son fau cuando son fau, hermano. No puede ser. Otra cosa más, ¿vos viste la cantidad de faltas que hay por pisotones? Te pregunto, ¿ante había tanta falta por pisotones? ¿Sabés por qué es? Te voy a explicar por qué es. Porque la técnica individual de recuperar la pelota pasa por saber marcar. Ahí está el problema. Pasa por anticipar, por saber interceptar. Cuando un rival va a ejecutar un pase, yo lo que tengo que hacer es interceptar. Tengo que estirar mi pie a diez centímetros de su pie y golpear la pelota de manera de interceptar. No, ahora lo que hacemos es derecho al pie. Es impresionante la cantidad de faltas que hay por pisotones, vos. Es impresionante. Y quiero tarjeta, pide tarjeta. Y tarjeta y se levanta. Y porque también se ha llenado de distraídos muchachos que están jugando pero no están atendiendo el juego. No pueden llegar tarde siempre. No se puede llegar tarde. Pero eso fíjate, eso es donde aparece. Cuando un entrenador trabaja, enseña las técnicas, el pase, la recepción, el cabezazo, etcétera, etcétera. La conducción, el gambetear. Y se enseña a marcar. Se enseña a dar el lado de afuera, a posicionar el cuerpo, a barrerse, a barrerse con una pierna, a barrerse con la otra y a interceptar. Cómo se anticipa, cómo se hace para lograr posicionarse antes que el adversario en la pelota. Hay que entrenarlo. Hay que entrenar. Hay que entrenar. Y esta es la pregunta que vos le estabas haciendo. Hay que entrenar. Sergio, no tenemos más tiempo. Es verdad, tendríamos que tener un programa de tres horas porque tengo acá anotado unos cuantos temas para seguir tocando y volver a convencerlo de que nos visite nuevamente. ¿Pasó bien? Sí, gracias. Muchas gracias. No te tuteo porque lo considero impecable. Fue un placer haberlo tenido aquí. Podés tutear. No voy a permitir que me putees, pero sí que me tutees. Putelo. Bueno, nos vamos reconfortados. Eso de la putea va a ser un bravo. Volter que lo considera y siempre hablamos horas. Es un amigazo. Alguna vez proyecté trabajar con él, incluso. Claro, gracias. Lo invité alguna vez. De buena gente. A mí me gustaría que Volter vuelva a trabajar, sino como entrenador, como manager, gerente deportivo. Lo mismo, Sergio. Que estén trabajando los más capaces. Volter dice que él es entrenador, que no hace otras funciones. Pero director deportivo puede estar... No, esas cosas no me gustan. A mí, dame la cancha. No sé si un equipo de primera división hoy tendría ganas. Eso ya es otra cosa. Está sano, está bien. Me gusta enseñar. Eso sí. ¿Vosotros no te gustaría estar enseñando también el tema del arbitraje, estar ahí con la experiencia? Pero nos tenemos que ir. Ha sido un placer, un gusto enorme haber conducido hoy la noche del fútbol donde hacemos el análisis diferente con un invitado de lujo, pero un grandísimo entrenador, como dice siempre mi buen amigo Volter García, Sergio Marcarián. No se lo pierda, disfrútenlo, quédense con lo más rico para, bueno, volcarlo y para estar cada vez más capacitado con relación a lo que nos gusta tanto el fútbol. Chau, chau. Todos somos entrenadores cuando rueda el balón en el verde porque el fútbol es como la vida a veces se gana y otras se pierden.